Hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Wittering Waves En esta ocasión, este es un pequeño video... Es pues una guía, ¿no? De cómo conseguir un arma 4 estrellas gratis, sin gachapón Entonces, pues bueno Lo primero, lo más importante, la ubicación Estamos aquí, en el mar de llamas, ¿ok? Ahora dirás tú, ok, estamos aquí, pero ¿dónde se consigue? Para eso es este video Pero hay que ir por la carretera esta Tienes la opción si quieres de pelear con los bichos Pero también puedes esto, ahí esquipearlos épicamente ¿Ok? Porque, pues aparte de un poquito de experiencia No es como que... No es como que te vayan a dar ecos o algo del estilo Entonces tú sigues el camino este de aquí Si tienes el jinete infernal o el pibe... El eco de la moto Es un poquito más rápido porque podrías invocarlo para avanzar Pero ya ahí es cuestión de cada quien, ¿no? Yo no lo tengo O si lo tengo no me acuerdo Ahí esquivas a ese pibe Tú sigues caminando ¿Hasta dónde? Tú sigue, tú sigue Todavía falta Tenemos que ir hasta allá, mira Para empezar Porque necesitamos ir a una sección donde hay unas tirolinas raras No sé por qué me está gastando resistencia estar aquí arriba Voy a dejar de correr porque... Por algún motivo el correr me gastó resistencia No me estaba gastando antes, pero bueno Ahí te ven y tal, pero... Corremos épicamente Sigue, que sigue, que sigue Aquí estamos Apretamos este, este... Y así ya estamos Listo Ahora ¿Para dónde eras tú? Hay que buscar en esta zona Una corriente de aire Ahí podríamos permearnos esos que nos dan ecos Pero hay que buscarnos una corriente de aire por esta zona Que va hacia arriba Esponja enloqueció No No enloquecí Todavía Creo que es por allá Sí, creo que es por allá Corre, corre, corre Sí, creo que igual hay que apapiarse los ecos del camino de allá Que esta arma tengo entendido que es para Calcharo Ok, entonces Calcharo es el pibe pero blanco este Vamos a primeros terminar estos Y si hay el paso de por favor Que me suelten un eco Lo agradecería mucho Ok Ahí hice un cambio timidillo Ok, como se estabas notando Todavía me cuesta calar a los A los que se me atacan a distancia En términos de esquiva Pero bueno Detalles Caminamos Ahí está Ahí está El este que te mencionaba Esa corriente de aire Ok Ya déjenme en paz Bueno Que no se nota que quiero ecos Ya para acá va rápido Anda, gracias Un eco Se agradece mucho Listo, continuemos Ok, esto fue coso mío Me puse pausa tantito Por problemas caninos Ok Independientemente de eso Es aquí Ok Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Es una buena pregunta Nada más vuela Y ahí te mantienes Esperas, ahí subes ¿Y por qué no es desde abajo? Porque la corriente de aire No te agarra desde tan abajo Entonces Que yo sepa Ahora aquí vas Y corres Corre, 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 corre Y fin Listo Entramos por Aquam Un momento Ok, creo que me falta un cachito más de acá Esponja de cara No, eso no Ok, todavía falta Había un caminito por ahí Ahí está Ahí está ese camino Fíjate que te lo marca con eso Ok No me va a dar el correr Pero Hacemos esto Subimos tantito aquí Y ahora de aquí para allá Brincas Y corre Ah, mira tú Obviamente no le hagas como yo Anda, te esto da energía Listo Facilito Ok, ya estamos aquí arribita Ok Y ahí está la espada Fíjate el mapa donde estamos Ok O sea, ahí literal Todo el camino que tuvimos que hacer Listo Y aquí está Noche Intrépida Se llama el coso Lo agarramos y pum Tenemos espada nueva Ahora vamos aquí a los bichitos Y si te harás fijándote que La espada No es para este tipo de personaje Ya sea para Calcharo O para Jin Yang Que es el que ahorita está en banner Ok Este pibe de aquí Ponemos cambiar Y pum Fíjate que esta espada Es para este pibe Y que cuando liberas La habilidad de intro El ataque aumenta un tanto por ciento Y la defensa también Eso es cuando cambian en combate Pero sí O sea, es tanto para este pibe Este tipo de arma es para él O tanto para el pibe del banner Entonces Pues nada más Facilito Eficiente Efervescente Fluorescente Y todo el rollo Y un poquito de tanqueo Pero poco más Esto vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Un pequeño dato curioso Que nadie pidió Y ya estamos Así que Bye 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 bye